Hola, soy Rosy. ¿Qué onda? Yo soy Mike. Y ya estamos en febrero, aunque ustedes no lo crean. Mes del amor y la amistad. Si tú naciste o conoces a alguien que haya nacido en este mes, muchas, muchas, muchas felicidades a todos y a todas las que cumplen años en este mes de febrero. Todos, todos. Les mandamos un gran, fuerte y caluroso abrazo. Muchos besos. Sí, que se la pasen muy bien. Pásenla muy bonito. Que festejen delicioso, coman rico. Acuérdense que mañana son los tamales. Entonces, a las personas que les tocó el niñito en la rosca, hay que cumplir con los tamales. Así es. Si tú fuiste de aquellos que les tocó el niño en la rosca, pues, mochilas para los cuates. Sí, con los tamales. Y recuerden que este 14 de febrero, regalen amistad, regalen amor, regalen cariño. Dégale a todas las personas que tienen cerca cuánto las quieren, cuánto las necesitan. Y cuánto las aman. Sí, y lo agradecido que están porque, porque sean, estén a su lado, que sean sus compañeros. Así es que, muchas gracias. Y muchas, muchas felicidades. Así es. Y yo quiero mandar una felicitación muy especial a una persona consentida en la familia, que es mi doc, Alejandro Castañeda del Toro. Que es su cumpleaños. Le mandamos muchos abrazos y muchos besos. Un besote. Sabe que lo amamos. Y lo amamos con todo el corazón. Y una de nuestras colaboradoras, Claudia, también cumpleaños. También cumpleaños. Así es que, Claudia, te mandamos un besotototote. Muchos abrazos. Y un feliz día de la amistad. Diviértanse mucho. Quiénanse. Bye. Sí, bye.